Soy una artista con diversidad funcional o discapacidad y nombrarme así para mí es muy importante porque la discapacidad para mí es una identidad y está por encima incluso de ser mujer porque muchas veces se nos margina antes por tener diversidad funcional que por ser mujeres. En este caso me surge la cuestión que he tenido desde que soy adolescente cómo me percibo yo como mujer respecto al resto de mujeres sin diversidad funcional. ¿Qué pasaba en mi caso? Pasaba en mi caso que yo no puedo llevar zapatos de tacón y entonces yo pensé ¿qué pasa cuando una mujer no puede elegir llevar zapatos de tacón? O sea tiene que asumir que no va a poder llevar zapatos nunca de tacón y poder elegir qué modelos, qué altura de tacón, qué ancho de tacón y entonces para mí era muy muy divertido convertirlo en un deseo no cumplido. Cuando se nos propuso hacer algo en este espacio cosas ya lo tenía muy claro y desde el minuto uno dijo yo quiero bajar las escaleras. Claro la escalera es algo tan traumático para nosotros que tenemos diversidad funcional que es verdad que a mí me fue como wow que fuerte o sea y ahí empezamos a desarrollar y pensar y planear cómo realizar esta obra, esta fantasía, esta instalación, esa performance ¿no? Vamos a bajar las escaleras yo voy a ir pues como una diva descalza porque no puedo llevar zapatos de tacón y voy a ir acompañada de dos hombres normativos que hicimos un casting estupendo maravilloso que era también una performance en sí misma entonces también insistimos mucho a los chicos en que yo era la protagonista que ellos eran realmente mis acompañantes y mis sostenes no no sólo de adorno sino de verdad porque yo a mí me cuesta bajar escaleras Creo que tiene un poco también esta relación de lo que es la prótesis y lo que es nuestro propio cuerpo que es un tacón si es muy distinto un tacón de un bastón que sostiene que no yo creo que también va mucho de eso o sea los acompañantes de costa al fin también son bastones sabes son chicos bastones bastones y bastones sexy cuando estuvimos imaginando esta performance a mí me llamaba mucho la atención los zapateros de las kardashian que son como como tu casa entonces esa opulencia ese horror vacui ese barroquismo ese lujo es como aquellas que son mujeres y luego son seres humanos parece que su feminidad está por encima del ser humano y a mí me pasa al revés yo tengo que reivindicar el ser mujer porque yo mi feminidad está aquí y mi humanidad como persona con diversidad funcional está aquí entonces yo siempre tengo que quiero reivindicar mi feminidad quiero reivindicar las cosas que me atañen como mujer con diversidad funcional no sólo como persona con diversidad funcional porque sí que hay diferencias entre hombres y mujeres con diversidad funcional aunque muchas veces nos pongan en el mismo saco así que hay diferencias vuelve preciado también habla de cuando se habla de transición de entre personas trans de ser de ser mujer a hombre o de hombre a mujer y vuelve preciado habla de que de que también de que también en el camino también está el hogar mucha gente cuando yo le hablaba de este proyecto me decía ni porque no te fábricas unos tacones para ti y decía porque yo no quiero tener los zapatos de tacón quiero ver qué pasa cuando yo me quedo en medio y como y como interactúo con el mundo con pues siendo una diva que le tiene los zapatos ahí de tacón que este es muy zapatero pero que no los usa que están ahí porque son un objeto de que deseo el deseo de no poder llevar tacones me gusta tenerlo ahí y el deseo de a mí también me divierte mucho el deseo de ser una diva de ser objeto de deseo porque lo que he dicho antes a mí nunca me han bueno nunca sí pero normalmente normalmente no se me ve como objeto de deseo y una cosa muy importante de esta instalación es el sentadero o sea ese espacio de descanso que sería un soporte para que la gente se siente y pruebe tacones o los mire y por otro lado también es una reivindicación de un espacio de descanso en los museos no la arquitectura del sentadero tiene una cosa también muy muy de cama redonda también tiene un poco referencias al cama sutra es como dar una vuelta y pensar que el descanso el descanso es un lugar de deseo es un lugar sensual el departamento educación nos invitó a costa y a mí a pensar en una acción conjunta entonces estuvimos mucho tiempo detenidas en la puerta costa hizo un dibujo y lo pusimos en la puerta un poco para señalar no es a señalar para quien no puede ver también señalar que bueno aquí eres bienvenida y como estrategia hasta que no se cambien las puertas por puertas de correr automáticas e instalamos un espejo para que el personal de recepción pueda mirar y ayudar a alguien que necesite que se le hable a la puerta